La temporada de incendios en Venezuela alcanzó un récord en marzo de 2024 con más de 11.000 incendios forestales detectados. Este aumento está vinculado a las inusuales condiciones meteorológicas cálidas y secas en el país, posiblemente como consecuencia del cambio climático y el fenómeno del niño. La situación es preocupante dado el impacto ambiental, ecológico y las afectaciones en la salud. En este sentido, el equipo de La Patilla conversó con Andrés Orsoni, médico neumonólogo, para conocer los daños a la salud, así como los consejos para prevenir enfermedades ante el aumento de los incendios forestales. Cuando hay combustión de madera por incendios forestales, se produce una gran cantidad de desechos tóxicos, donde hay hollín, carbón, anidio carbónico, sustancias tóxicas. Dependiendo de la madera, hay diferentes tipos de sustancias, alquitrán, y hay una gran cantidad de micropartículas finas, muy pequeñas, menores a 2.5 micras, que quedan suspendidas en el medio ambiente, en el aire, que son las que producen más problemas cuando la persona las inhala al respirar este humo de los incendios forestales. Estas partículas tienen la capacidad de ingresar al tracto respiratorio y producir en las mucosas mucha irritación. Entonces vas a tener irritación en la nariz, irritación en los senos parnasales, en la laringe, en la garganta, y vas a tener mucha irritación en la vía respiratoria. Estas partículas en una persona normal que no tiene ningún tipo de patología previa, le puede producir un grado de inflamación pulmonar, causándole dificultad respiratoria. Y en menor grado puede producir rinitis alérgica, picazón en la nariz, moco nasal, y puede producir disfonía ronquera por la irritación de la laringe. Los grupos más vulnerables son los niños menores, pequeños, los niños menores de 4, de 5 años, y los ancianos que tienen su sistema inmunológico deprimido por la vejez. Y las personas que tienen una enfermedad inmunocomprometedora, los diabéticos, las personas que tienen enfermedades respiratorias, las personas que están en tratamiento por cánceres, o por algunas enfermedades que reciban algún medicamento que les inmunosuprima su sistema inmunológico. Los consejos son tratar de evitar no estar en áreas donde haya incendios forestales. Si vives en un área donde a tu alrededor hay incendios forestales, debes evacuar la vivienda e irte hacia otro sitio. Si el humo llega a tu casa, tienes que tratar de mantener bien hermética la casa, bien cerrada, a expensas de que, bueno, siempre en Venezuela tenemos fallas de luz, y entonces si no tienes un aire acondicionado interno, entonces vas a sufrir de calores, etc. Pero lo más importante es tratar de mantener la casa cerrada, que el humo no entre, ventilar bien la casa para que el humo que entró salga, y si eres una persona que hace ejercicio al aire libre, tratar de no hacer ejercicio al aire libre mientras el humo esté presente, usar una máscara N95 para que esas micropartículas no las respires y no entren al tracto respiratorio, y tratar de que los niños y los ancianos no estén en áreas donde esté ese humo presente.